Juan Carlos Peralta, ¿qué es lo que está haciendo Urgara hoy aquí en Quequén? ¿Qué tal Hugo? Buenas noches. Bueno, hoy estamos haciendo una cena de fin de año, despedida, de juntada, de poder charlar lo que se hizo en el año y también los proyectos que se tiene, tanto desde la Comisión Directiva Nacional como la seccional Necochea. La verdad que es un placer que hoy haya venido el Secretario General a nivel nacional también a poder estar acompañándonos y bueno, brindando y charlando con el cuerpo de Comisiones Directivas, delegados, colaboradores del gremio, así que muy contento por poder realizarla. ¿El 2023 es un año particular y con una perspectiva difícil? La verdad que sí, muy difícil en el contexto que estábamos, en el año inflacionario, medidas que por ahí están anunciando que uno tiene que estar siempre alerta y preparado y bueno, esperemos que el 2024 no nos encuentre en la calle o no nos encuentre reclamando lo que nosotros tenemos que reclamar, los trabajadores, esperemos que se acomode y bueno, pero sabemos también que la situación es muy difícil, así que nada, hoy por lo menos poder charlar con los compañeros de la Comisión Directiva, compañeros trabajadores, ver la problemática del sector y programar. Pablo Palacio, ¿qué evaluación hace de la seccional Necochea de Urgara? ¿Cómo está funcionando? ¿De qué manera está conducido? Sí, es un año atípico, la seccional viene teniendo desde hace unos cuantos años acompañando lo que es el gremio a nivel nacional, un crecimiento, un desarrollo, un trabajo mancomunado con los afiliados, con los directivos, no exento de problemas, pero que se saben enfrentar y con la organización siempre dispuesta a resolver la problemática de la gente. Más allá de Urgara, Palacio, como dirigente gremial nacional, ¿cuáles son las perspectivas que avizoran este contexto al que hacía referencia Peralta recién? Sí, es un panorama complejo, muy delicado, creo que nos excede a nosotros como sector, sabemos que particularmente nuestra organización y algunas vinculadas a la actividad de agroexportación y del sector marítimo y portuario, o sea, por ahí tenemos herramientas distintas que las que tienen el resto de los gremios o de los trabajadores, pero no obstante eso, sabemos que tenemos que ser solidarios en principio con el resto del movimiento de trabajo, con el resto de las organizaciones gremiales, porque se viene un panorama más que complicado, porque nos lo están diciendo, porque entendemos que vienen por conquistas que tienen los gremios, que ha llevado muchos años lograrlas, y son cambios que tienen que ver con políticas que ya hemos vivido nosotros. A ver, en la época de los 90, nosotros nos levantamos un día a la mañana y no teníamos trabajo, nos dejaron sin convenios, nos dejaron sin trabajo a muchísima gente, y hoy se viene algo parecido, de hecho los actores son los mismos. Sabemos que desde el peronismo tenemos que hacer una autocrítica, y desde el movimiento obrero también, porque si esto pasó desde el punto de vista de lo que eligió la gente, fue la consecuencia de las cosas que no se hicieron o que se hicieron mal, que se defendieron mal o que se tergiversaron para lograr tal o cual objetivo. La realidad es que vamos a ver qué va a pasar, creo que cualquier gobierno, democráticamente hay que dejarlo caminar, va a tener el tiempo necesario, lo que si avanzan con alguna de las medidas, por lo menos que ya han anunciado, seguramente nos va a encontrar en la vereda de enfrente, tratando de defender los derechos de los trabajadores. Que mal dicen por ahí que no se ha actuado en este gobierno, contra este gobierno que pasó, pero también no hablan de que asumió el gobierno y hubo una pandemia, hubo una guerra, hubo muchas complicaciones, seguramente todo fue tapado por inoperancia, por falta de decisiones que por ahí ahora van a venir y que bueno, seguramente nos va a encontrar en ese camino, en el camino de defender los derechos que tenemos, tratando en lo posible de evitar que la gente pase por una crisis todavía mayor de la que están anunciando. Ningún país, ningún bolsillo va a resistir 3.700% de inflación en un año. Encima, nosotros nos encontramos hoy negociando paritarias y nos encontramos con un sector que va a querer que vayamos acompañando los índices de inflación, pero a ellos les dieron el 100% en la cotización del dólar oficial que es el que maneja en el sector de la agroexportación. Creo que tenemos que equilibrar un poco, porque el trabajador necesita por lo menos que se cumpla un compromiso que asumieron los empresarios, que es mantener el poder adquisitivo, y para mantener el poder adquisitivo tendríamos que tener hoy un aumento del 100% para enero. No vemos que haya mucha voluntad en ese sentido. ¿Esto significa que puede haber algún tipo de conflictividad social? Sin ninguna duda, si no mantienen el compromiso que asumieron, que es de mantener el poder adquisitivo del salario. Aprovechando que están precisamente en la cena de fin de año, ¿cuál es el mensaje para los afiliados de Urgar a Palacio? Yo en principio no me puedo abstraer de lo que viene pasando localmente en Bahía Blanca, vengo de allá, es un desastre lo que ha pasado. Estamos casi en un escenario de guerra. No hay luz, no hay internet, estamos incomunicados, no nos podemos comunicar con la gente. Así que yo primero quiero agradecerle acá a la seccional, a los directivos, a Juan y a todos los afiliados, porque han sido solidarios y vamos a aprovechar por ahí este momento para mandarles el mensaje a todos aquellos afiliados, particularmente de Bahía, por la desgracia que estamos teniendo, pero en general para decirles que está todo el gremio solidarizado con lo que está pasando en Bahía y que está todo el gremio movilizado y a disposición, porque lo hacemos siempre, porque siempre estamos ayudando en el aspecto social, así que más ahora en una circunstancia de esta naturaleza y además en el contexto nacional, saben que la organización va a estar al lado de ellos en todos los reclamos que sean necesarios. Así que agradecerle a la gente de NECO, porque también les hemos pedido colaboración para toda esta instancia allá en Bahía y están ahí con testes y nos han conseguido algunas herramientas que estamos necesitando. De hecho, como decía entonces, han trabajado, colaborado con la gente de Bahía. Sí, la verdad que sí, ya nos pusimos en contacto ni bien nos enteramos, sabemos que el predio, bueno, Pablo nos contó los destrozos que hubo, así que enseguida todo el equipo de la seccional de Cochea se pusieron en contacto y consiguieron lo que tenían que ser, unas motosierras para el predio, grupos de electrógenos, así que bueno, es eso que estamos, por eso siempre digo Hugo, esta es la gran familia, la gran familia urgara. De nada.